Hola, ¿cómo estás? Sí, estamos haciendo nuestro segundo taller TEM en Carlos Paz. Este es un taller que vamos a hacer entre tres o cuatro veces al año para papás de niños recién diagnosticados con TEA, niños de seis años o menos con poco o nulo lenguaje. Es un taller donde le damos a las familias herramientas o estrategias para acompañar a los niños en su desarrollo. Es un taller que empodera a los papás, les damos mucha información para que ellos ya se vayan hoy a trabajar a casa y puedan ir transformando esos momentitos en casa con los chicos. Hay papás y también una abuela, ¿no? Sí, hay papás, hay mamás, hay una abuela, han venido de la misma familia, otros papás que, bueno, se han turnado, van a venir esta vez mamá o papá y la próxima, el familiar que falte. Están construyendo el taller entre todos juntos. Nosotros vamos coordinando, vamos guiando a los papás a que vayan encontrando las respuestas a las situaciones que se van planteando. ¿Por qué esta idea? Este taller es creado por una doctora de nombre Kat Hutton, ella es de Estados Unidos. La Fundación Panace adquiere los derechos de este taller con la condición de que se ha dado de manera gratuita en todas las provincias para que todos los papás tengan acceso a esta información que es tan importante para el día a día con los chicos. ¿Papás que están ahora presentes son de Carlos Paz? Hay papás de Carlos Paz, hay papás de Villa Dolores, hay papás de La Falda. Iban a venir unos de la provincia de Córdoba y no han podido por cuestiones de tiempo, pero sí, en la provincia de Córdoba somos tres coordinadores, así que quienes quieran hacer este taller tienen que buscar al coordinador que más cerca les quede para sumarse a las talleres. Va a haber una nueva fecha, ¿no? Sí, vamos a hacer entre tres y cuatro al año y esto va ya para quedar instalado. Es importante, ¿no? Brindar estas herramientas, ¿lo necesitan los padres una demanda? Sí, lo necesitan muchísimo las familias. Se dan herramientas muy simples, conceptos muy simples, muy sencillos, pero son sumamente importantes, las familias se van muy conformes, ya están trabajando, ya se van con tarea hoy a casa, así que están practicando. Exactamente, lo que se viene próximamente es una charla que va a ser en el Zoom del Hospital Municipal el día 7 de septiembre, de 9 y media a 12 y media aproximadamente, en las cuales la charla está orientada y dirigida básicamente a pediatras y a médicos en general, profesionales de la salud. También invitamos a quien quiera participar por algún interés en particular en lo que es diagnóstico de TEA. La charla se va a tratar específicamente de diagnóstico precoz, cómo identificar estas señales de alerta y también vamos a tener una intervención de una fonaudióloga que va a hablar de la importancia del uso de claves visuales en TEA. ¿Cómo surgió la idea de esta actividad? Mira, esta actividad está fundamentada en que nosotros estamos apoyando la adhesión de Córdoba a la Ley Nacional de Autismo, que ya en Buenos Aires ya se adhirió, ya está encaminado a lo que es la reglamentación, estamos esperando eso. Entonces, uno de los requisitos que tiene esta ley es poder abordar integralmente el TEA. Nosotros también queremos un poco apuntar al diagnóstico precoz en cuanto a la importancia que tiene poder identificar un diagnóstico a tiempo para que ese niño tenga un mejor pronóstico y tenga un tratamiento acorde a lo que necesita. ¿Está creciendo el grupo de padres local? Mira, por ahora vemos que hay mucha participación en este tipo de actividades, pero por ahora seguimos siendo las mismas familias a los que lo componemos. Bueno, aquellos que se quieran sumar o consultar, ¿cómo lo pueden hacer? A través de la página de Facebook, que es TGD Padres Carlos Paz Tea, o no, me escriben al mail, TGD Padres Carlos Paz, arroba gmail. TGD Padres Carlos Paz Tea,